Ya, ¿se logra ver ahí? ¿Se escucha bien? Sí, pero sí. Ya, entonces, nuestra última clase, chiquillos, nuestra última clase con respecto a la farmacología clínica de los antimeoplásticos. Ya dentro de los antimeoplásticos también hay varias subfamilias farmacológicas, como por ejemplo las mostazas nitrogenadas, que son agentes alquilantes, los agentes intercalantes, que tienen naturaleza de antibióticos, están los derivados del taxano, que tienen un mecanismo de acción sobre los microtúbulos. Ya, como que los fármacos antimeoplásticos tienen una variedad bastante grande con respecto a los mecanismos de acción. Ya, a modo de introducción, algunas generalidades del cáncer. ¿Qué es lo que yo muestro acá? Son, como ahí se menciona, marcadores fisiológicos que se ha visto que tienen las células cancerígenas. ¿Y por qué es tan importante conocer estos marcadores que tienen las células cancerígenas? Porque a partir de nosotros, de este conocimiento, podemos generar, y son blancos farmacológicos, podemos generar algún tipo de tratamiento, algún grupo farmacológico nuevo. Por ejemplo, ya las células cancerígenas, aquí van a inducir la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? ¿Qué es la angiogénesis? Profe, es la formación de los vasos sanguíneos, como nueva formación de vasos sanguíneos. Exacto, exacto, Gonzalo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las masas de células cancerígenas? Las células, como son, se van generando, como bien mencioné, masas. De cierta forma, a esas masas posteriormente no les va a empezar a llegar como ese riego sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que hace el tumor? ¿Qué es lo que hacen las células propiamente tal? Inducen ya este factor de crecimiento vascular, que es el VYF, que va a inducir, que va a generar ya que se induzca a la angiogénesis y, como bien mencionamos nosotros, a la generación de nuevos vasos. Por lo tanto, ahí yo tengo un blanco farmacológico, los inhibidores del VYF, como por ejemplo el VYF sumado. Ese es un tipo de fármacos anticuerpo monoclonal que se utiliza en algunos tipos de cáncer. Y así, sucesivamente, con todos estos, ustedes lo pueden encontrar en un paper que se denomina los hard marks of cancer, como los marcadores del cáncer, que son importantes para poder estimular y generar nuevos fármacos para tratar el cáncer, que al final, dentro de los últimos años, cuáles son los, o dónde hay más investigación en el cáncer. Es más, salen anticuerpos monoclonales para algún tipo de patologías casi todos los meses. Es una cuestión que es bastante acelerado el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Bueno, ¿qué es lo que hace también, como generalidad del cáncer, el proceso que se entiende por carcinogénesis? Ya el proceso de carcinogénesis, ustedes ven, es un proceso ya que va ocurriendo en distintas etapas, por así decirlo, uno comienza con la iniciación, después empieza con la promoción, la transformación y la progresión. Y un aspecto súper importante que va a generar como un checkpoint como del no retorno, es el tema del sistema inmunológico. ¿Ya el sistema? Porque acuérdense que el sistema inmunológico va a batallar con las células cancerígenas para poder destruirlos, ¿cierto? Pero va a existir un proceso que es un proceso conocido como la evasión del sistema inmunológico por las células cancerígenas y después ya se va a generar como una tolerancia del sistema inmunológico y una disminución del sistema inmunológico en los pacientes oncológicos en el cual ya el sistema no va a poder atacar a estas células cancerígenas. Por eso, están bien tan relacionados como uno de los marcadores, uno de los farmacs del cáncer, como por ejemplo aquí destrucción o evasión del sistema inmunológico. Y es por eso que se han aparecido anticuerpos monoclonales. Si mal no recuerdo, el premio Nobel de Medicina el año pasado se les dio a los que comenzaron con el desarrollo de los fármacos relacionados por el sistema inmunológico para poder destruir el cáncer, que son los que han estudiado el receptor PD-1 y el ligando del PD-1. Ahí tenemos los anticuerpos monoclonales como el nivolumab, el pendrolizumab, que son fármacos que comenzaron siendo utilizados para un tipo de cáncer, pero hoy en día el nivolumab, el pendrolizumab, se utiliza para varios tipos de cáncer. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Al final, ¿qué hacen los anticuerpos monoclonales? ¿Qué actúan sobre el sistema inmunológico? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo actúan esos fármacos? Van a estimular el sistema inmunológico de ese paciente, que ese paciente tiene un sistema inmunológico que ya está deprimido, que ya está evadido, por lo tanto vienen estos fármacos y estimulan el sistema inmunológico del paciente para que éste pueda destruir al cáncer. Ese es el mecanismo de acción que tienen estos fármacos. ¿Ya? Bueno, también un proceso de qué es lo que se entiende por benigno y qué es lo que se entiende por maligno. ¿Cómo se ve? Si uno ve, uno principalmente por la localización y por la diferenciación, los cánceres que son benignos son bien diferenciados y los cánceres que son malignos no son diferenciados con respecto a las células que están en su entorno. Por lo tanto, uno no puede discriminar oye, este es tejido normal, este es tejido malo, o está en proceso de transformarse en un tejido malo, etcétera. ¿Ya? Bueno, ¿Qué otra cosa también es importante que ustedes conozcan? La epidemiología. ¿Ya cuáles son los cánceres que tienen mayor defunciones a nivel mundial? Es el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago, hepático, cáncer de colon y cáncer de mama. Una cosa es que cuando uno estudia epidemiología del cáncer, una es la mortalidad y otra cosa es la incidencia. ¿Ya? Porque la incidencia no siempre, cuando un cáncer tiene altos índices de incidencia, no necesariamente va a tener altos índices de mortalidad. ¿Ya? La incidencia es la detección de casos nuevos y la mortalidad es muerte. ¿Ya? Pero no que una lleva a la otra. O sea, no un cáncer que tiene una alta incidencia va a tener una alta mortalidad. También va a depender que hay muchos cánceres que cuando aparecen, ya cuando aparecen los síntomas del cáncer, están en etapas avanzadas del cáncer y no están en etapas tempranas. Y ahí eso también lo genera. Por ejemplo, el cáncer de estómago. Uno puede estar viviendo con cáncer de estómago 10, 15 años, pero cuando se empiezan a manifestar las primeras, los primeros síntomas, es porque ya ese cáncer está en estadio 3, estadio 4. Y obviamente que ese paciente va a ser mucho más fácil tratarlo, ya generar una remisión del cáncer en comparación con haber detectado el cáncer gástrico en etapas 1 o en etapas 2. Y eso es súper importante también la detección precoz con el cáncer. Y están solo el cáncer de mama, también está el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, que son los que se ha visto que tienen unos buenos programas de entamizaje a nivel mundial. Bueno, con respecto a factores de riesgo, ya que factores de riesgo se podrían determinar con respecto a los cánceres, es la edad, ya el sexo, hay cánceres que dan principalmente a un sexo en comparación con el otro. Obviamente que están los factores genéticos, si yo tengo una historia familiar de cáncer gástrico o de cáncer de mama o de cáncer cervicuterino, lo más probable es que yo también tenga ese tipo de cáncer. Las conductas o hábitos, malos hábitos, también pues la alimentación también es súper importante, el sistema inmunológico, ¿no? Y esto es como cuando uno estudia esto es como que uno estudia por parte, por ejemplo, para un tipo de cáncer, no sé, el consumir un tipo de medicamentos es factor de riesgo, pero para otro cáncer es factor protector. O sea, es como súper estar específico el estudio del cáncer, por eso la gente se va especializando. En Chile, ¿qué dice? Las neoplasias malignas son la segunda causa de muerte en Chile, pero ocupan en primer lugar de carga de enfermedad con un 13,8% en el mismo mal. Porque, bueno, esto hay que irlo actualizando con lo que ha generado el COVID, ¿ya? Porque, ¿por qué es tan importante el cáncer también estudiarlo? Porque, claro, además de generar alta mortalidad, también genera, como ahí menciono, una carga de enfermedad. Te va a generar disminución en la calidad de vida. tú puedes que sigas sano, sano entre comillas, pero igual, ya al tener ese cáncer, a ti te resta ciertos años de vida normal, por así decirlo. Ya eso también se toma en cuenta con la carga de enfermedad. En el hombre, ¿cuál la primera causa de muerte en el género masculino? Es el estómago, el cáncer de estómago y el segundo cáncer de próstata. Y en la mujer, como primera causa de muerte es el cáncer de mama y seguido por el cáncer de pulmón. Bueno, entre los conceptos básicos de estos tipos de fármacos, de los fármacos antineoplásicos, se puede mencionar, son agentes químicos capaces de impedir el crecimiento celular. La gran mayoría no son específicos para actuar sobre el ciclo celular, que es G1, G2, S, 0, Gs, etc. Ya pueden ser de origen natural, sintéticos, hemisintéticos, como les había mencionado anteriormente, no son selectivos y en general las células tumorales son sensibles a la quimioterapia, pero algunas de estas células pueden desarrollar resistencia, porque por ejemplo hay células tumorales que generan estos tipos de bombas de flujo. Esta bomba de flujo la sintetiza la célula de cáncer, el medicamento, el antineoplásico va a ingresar a la célula, pero esta bomba lo va a sacar de forma inmediata. ¿Ya? ¿Y cuáles son los principios que se usan en estos tipos de fármacos? Bueno, reducir en lo posible la masa tumoral inicial para posteriormente que ese paciente lo puedan llevar a cirugía. También existen otros tipos de terapia, por ejemplo, la radioterapia, medicina nuclear, la brachioterapia, existe cirugía en conjunto con medicamentos, existen muchas formas de tratar los cánceres que siempre va a depender del tipo de cáncer. ¿Ya? Comenzar el tratamiento lo más precoz posible, lo más ideal, porque es el que se detecta de forma precoz, tiene unas tasas de sobrevida mucho mayores en comparación a ser detectado en etapas avanzadas. Administrar siempre la máxima dosis tolerada y a partir de eso se comienzan a generar los ajustes de dosis dependientes a las reacciones adversas y si el paciente no tolera ese fármaco. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, la capicitabina a lo mejor produce algún tipo de reacción adversa a nivel de mucositis y ese paciente con esa dosis de capicitabina no lo puede tolerar, por lo tanto se genera el ajuste de dosis. También hay herramientas que te ayudan a uno poder evaluar cuándo se tiene que generar el ajuste de dosis, cuándo cuánto ajuste de dosis se tiene que reducir, si es al 25% de la dosis inicial, si es al 50% de la dosis inicial, si es al 75% de la dosis inicial o netamente hay que descontinuar ese fármaco por el tipo de gravedad de la reacción adversa. ¿Ya? Bueno, y también la toxicidad. Son fármacos altamente tóxicos que nos van a también a discriminar entre células que son cancerígenas con células que no son cancerígenas y es por eso que también se ven muchos efectos adversos estos tipos de medicamentos. Ya, bueno, ¿por qué recibir tratamiento de quimioterapia combinada? Se utilizan casi los mismos principios de cuando uno utiliza antibióticos con distintos metanismos de acción. ¿Ya? Generalmente para disminuir la probabilidad de resistencia, ¿cierto? Porque si es que yo genero resistencia a un fármaco, por ejemplo, a un agente alquilante, lo más probable es que yo genere resistencia a todos los agentes alquilantes. ¿Ya? Y la idea de que yo al utilizar estos tipos de fármaco, bueno, la gran mayoría son por vía endovenosa, pero también existen otras vías de administración como la vía oral, hay antineoplásicos que se tratan por vía oral, por ejemplo, la capicitabina, la capicitabina es un profármaco del 5-fluororacilo, pero el 5-fluororacilo es por vía endovenosa, pero la capicitabina es por vía oral. ¿Ya? También existen por vía subcutánea como el trastuzumab, trastuzumab para cáncer de mama, un antidef2 que puede utilizar por vía subcutánea. Hay medicamentos que se administran por la vía intratecal, ¿Ya? Como por ejemplo la citabina con el método exato. Ya existen otras vías de administración, pero aún sigue siendo cual la vía de administración más utilizada es la vía endovenosa, ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Cómo se pueden clasificar también estos fármacos? A modo bien general, ¿Ya? En los fármacos que no son agresivos, ¿Ya? Esto es que llegan a tocar algún tipo de tejido, ¿Ya? Por ejemplo, la extravasación se conoce como cuando como estos medicamentos se administran por vía endovenosa, principalmente, la extravasación es cuando al paciente por algún tipo de mala administración, hay un tema de la enfermera, o hay gente hay gente fármacos que tienen esta probabilidad, se le sale la droga, o sea, como que se le sale la vía, por así decirlo, ¿Ya? Y esto puede llevar algún tipo de daño en la piel del paciente. Y a partir de esto, los fármacos han ido clasificando. Por ejemplo, los no agresivos, que un fármaco no agresivo no genera daños severos en la piel y puede causar solamente un enrojecimiento de la zona, ¿Ya? Hay algunos que pueden generar irritantes, ya la extravasación de un fármaco irritante causa una reacción de inflamación, enrojecimiento de la zona, picazón, ardor, ¿Ya? Pero no llega a generar algún tipo de daño mucho más agresivo como por ejemplo algún grado de necrosis. Pero ya los fármacos que son vesicantes ya tienen la posibilidad de causar necrosis en los tejidos con un daño más severo de la piel. Acá, ¿Cuál es la principal familia farmacológica que tienen estos efectos farmacológicos, perdón, este efecto tóxico vesicante en los tejidos? Son todos los agentes intercalantes derivados de la doxorubicina, la daunorubicina, la etorubicina, en algún caso la bimblastina, la bimplastina que son los derivados del de la vinca, de los alcaloides de la vinca, pero los agentes intercalantes que son de carácter antibiótico. Entonces, teniendo en consideración esto, si uno ve, todo va a depender del tipo de paciente que va a tener cáncer, ya también va a depender del tipo de cáncer. ¿A qué estadio yo lo encuentro? Porque va a existir la quimioterapia paliativa en el cual ese paciente no se va a mejorar. la idea de una quimioterapia paliativa es poder disminuir ya las remisiones, disminuir de cierta forma la progresión de la enfermedad y de cierta forma también mejorar la calidad de vida del paciente. Pero también existe una quimioterapia que es curativa, que se quiere curar al paciente, se quiere generar una remisión completa de la enfermedad. Para eso hay esquemas también, hay esquemas que se combinan lo vía endovenoso con lo vía oral, hay esquemas, porque estos fármacos, ah bueno, no se lo había mencionado, pero estos fármacos, algunos ya lo han visto en otras clases, estos fármacos se administran, existen los esquemas farmacológicos, los esquemas antineoplásicos. Por ejemplo, uno de los esquemas más conocidos a nivel mundial es el Folfox. ¿Ya? ¿Y qué tiene el Folfox? Tiene 5-fluororacilo, tiene oxaliplatino y tiene leucoborina. ¿Ya? Por ejemplo, otro es el Folfiri, ya tiene oxaliplatino, tiene 5-fluororacilo, tiene irinotecan y tiene leucoborina. ¿Ya? Por ejemplo, existe otro bueno, existe un barrio, el AC, ya que es súper común el esquema AC para cáncer de mama. Acá tenemos la doxorubicina con la ciclofosfamida. Y así hay una infinidad de protocolos que vienen y por qué se han generado estos protocolos porque al final son los que se han realizado los estudios clínicos en esos tipos de cáncer. ¿Ya? Bueno, y a partir de esto ustedes ya conocen todas las familias farmacológicas de estos tipos de medicamentos antineoplásicos, los antimetabolitos, ¿Cierto? Aquí tenemos el metotrexato, la mercantopulina, la tihuanina, los antibióticos que son los gentes intercalantes, los derivados de la planta, ya que tenemos los calores de la vinca, los taxanos, los hormonales, ¿Cierto? Todo lo que es derivado de hormonas y ya tenemos anticuerpos monoclonales y medicamentos misceláneos por así decirlo. ¿Ya? ¿Nuguna duda hasta el momento? No, profe. Ya. Ya. Bueno, y también lo que estábamos mencionando, la gran mayoría de estos fármacos no son selectivos por el ciclo celular. Ya, la gran mayoría, pero hay algunos, como por ejemplo, la dimplistina, la dimplistina, el paclitaxel, que son derivados de planta, usan, o sea, funcionan principalmente en la fase M. Ya existen fármacos específicos de la fase S, están los inhibidores de las ciclinas, acá tenemos un tipo de fármacos totalmente distintos, como por ejemplo el palvociclib, el ribociclib, el avemaciclib, que son para cáncer de mama, pero también tenemos otros fármacos que no son selectivos del ciclo celular, como los agentes activantes, las mostazas nutricionadas, ahí tenemos la ciclofosfamida, la estemosolamida, etcétera, que nos va muy bien. Entonces, ¿qué se entiende como un agente alquilante? Ya, un agente alquilante, como su nombre lo dice, van a generar la alquilación sobre una molécula nucleofílica, ¿ya? Y esta molécula nucleofílica principalmente son partes de moléculas de proteínas biológicas, como por ejemplo, perdón, de moléculas biológicas, como por ejemplo, proteínas, la molécula de la DNA, que es el principal blanco farmacológico que tiene estos medicamentos. De los agentes alquilantes, existen varias subclasificaciones, tenemos las mostazas nitrogenadas, tenemos las tirineminas, tenemos los adquilsulfonatos, las nitrosideas, los triacenos y las metilhidracinas. Y dentro de este grupo farmacológico también se cuenta un grupo que es bastante utilizado, ya que son las moléculas o los compuestos o los complejos de platino, ya que tenemos el ciplatino, el oxaliplatino, que como su nombre lo dicen, tienen un platino en la estructura, en la molécula del de este tipo. Bueno, ¿Qué es lo que pasa con los agentes alquilantes? Los agentes alquilantes, por ejemplo, aquí tenemos la mostaza nitrogenada, que tienen este tipo de estructura química principalmente, antes de poder actuar, ya se tienen que activar, ya por ejemplo, aquí se pierde un grupo cloruro, y al generar un grupo cloruro, se genera una molécula que es altamente electrofílica, y al ser una molécula altamente electrofílica, es altamente reactiva, y esa molécula que es electrofílica, va a actuar sobre una molécula nucleofílica, ya, acá les menciono cuáles son los átomos que principalmente se alquilan con este grupo farmacológico, y cuáles son los agentes alquilantes con su clasificación, lo que ya les mencionaba, mostazas nitrogenadas, la ciclofosfamida, la ciclofosfamida que es uno de los que más se utiliza, la ciclofosfamida la había mencionado para el cáncer de mama, en estos, en este protocolo que se denomina AC, la arquirsulfonata, el busulfán, la nitrosurea que tenemos la carmustina, la alomustina, la semustina, la acilidina y epóxidos, tenemos la mitomicina C que la mitomicina C se utiliza en ciertos tipos de cáncer principalmente del tracto antichestinal, pero la mitomicina C también se utiliza a nivel oftalmológico, ¿ya? Y tenemos otros ya que caen dentro de la gente alquilante pero no de una clasificación propiamente tal como la temozolamida, la temozolamida se utiliza mucho para cáncer de cerebro, ya la dakarbacina, la procarbacina también se utiliza para cáncer principalmente que son sólidos. Entonces, las mostazas nitrogenadas ya son profármaco, ya aquí tenemos la estructura molecular de una, por ejemplo, la ciclofosfamida. La ciclofosfamida ya es una de las mostazas nitrogenadas más utilizadas. Como dije anteriormente, es un profármaco, ya se tiene que ir cambiando, por ejemplo, si ustedes ven de forma ya, tiene que abrir el anillo, ya tiene que abrir el anillo y a partir de eso va a generar esto, va a generar la mostaza fosfamida. Que la mostaza fosfamida es la forma activa que va a tener el efecto antineoplásico, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Ya, la ciclofosfamida, la ifosfamida tienen una, tienen un efecto adverso que es bastante común, ya que ocurre, que es, cistitis hemorrágica, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es una toxicidad a nivel renal? ¿Por qué? Porque dentro de su metabolismo va a provocar esta mostaza fosfamida y también va a provocar una molécula, una estructura que se llama acroleína, que es tóxica, que es la responsable de la toxicidad renal. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir a los pacientes que estén con ciclofosfamida o que estén con ifosfamida, más con la ifosfamida que con la ciclofosfamida, estos pacientes, además, se les administra otro fármaco que es el mesna, que es un uroprotector. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el mesna? El mesna como que atrapa a la acroleína y al atraparla va a generar que, el que se llega a generar esa toxicidad renal va a ser en menor proporción. ¿Ya? Entonces, esa es la función del mesna, como atrapar la parte tóxica que tiene la ciclofosfamida para que no genere el efecto adverso. ¿Ya? La ciclofosfamida se encuentra, como dice, por vía oral, vía endovenosa y se utiliza principalmente para cáncer sólido y en menor medida para cáncer de sangre. ¿Se entendió eso o no? Lo de la acroleína. ¿Se entendió? Yo sí lo entendí, profesor. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción de los agentes alquilantes puede ser a través de tres mecanismos, por así decirlo. Uno es que el agente alquilante se adhiere a grupos alquilos a las bases de la DNA, después de este tema de el efecto electrofílico sobre el efecto nucleofílico, puede formar también puentes cruzados entre una base nitrogenada con otra base nitrogenada y puede generar también la inducción de nucleotidos disparejos, pero independientemente de cuál sea estos tipos de mecanismos de acción, va a ser el mismo resultado. El mismo resultado va a ser la interrupción en la función del ADN y por lo tanto va a generar muerte celular. Una parte que así como si nos vamos de lo más lleno, lo más detallista, hay que tener en consideración porque como estos fármacos se pueden alquilar, ¿cierto? O sea, son agentes alquilantes, uno podría decir que se pueden alquilar por una parte de la molécula que son los monofuncionales, ya, u otro que se pueden alquilar por dos partes de la molécula que son los bifuncionales, ya, a eso se refiere, dice, se tendrá una distinción entre los compuestos que son bifuncionales en los cuales predominan sus efectos citotóxicos con los agentes que son metilantes monofuncionales en donde su acción predominante es carcinogénica y mutagénica, ya, por lo tanto, la gran mayoría de estos fármacos, la hipofamía, la ciclofamía, el clorambucilo, son agentes bifuncionales, por lo tanto, tienen estas como dos cadenas con las cuales son, se alquilan y se unen a la molécula del ADN, ¿ya? bueno, aquí está, agentes alquilantes se vienen a grupos alquilos a las bases del ADN, puede ser la formación de puentes cruzados y eso va a generar uniones entre átomos del ADN pero que son disparejos, por ejemplo, entre guanina-guanina, entre citocina-citocina y eso va a generar el rompimiento de la molécula del ADN. O lo otro va a generar inducción de nucleótidos que son disparejos ya que al generar una mutación, o sea, esta inducción de nucleótidos va a provocar mutaciones y por lo tanto mutaciones la célula los va a matar. Esos son sus mecanismos de acción que tienen los agentes alquilantes. De cierta forma, les he mencionado que están los complejos de platino, acá tenemos el simplatino, el carboplatino y el oxaliplatino que son ampliamente utilizados en cáncer principalmente cáncer sólido. ¿Qué es lo que pasa acá? Ya estos compuestos de platino, los agentes de platino van a ingresar primero a la célula, ¿cierto? Ahí dice por un transportador de cobre de alta afinidad que se nomina CTR1. Dentro de la célula los ligandos de cloruro y clorxano, en este caso el oxaliplatino u oxalato en el caso del carboplatino son desplazados ya por unas moléculas de agua y al generar ese desplazamiento por las moléculas de agua va a generar la molécula que es electrofímica y por lo tanto se va a unir con la molécula nucleofímica. Por lo tanto si ustedes ven tiene que ocurrir unos procesos de activación de la estructura química para posteriormente unirse a la molécula de la DE. ¿Ya? Bueno, la mitomicina C ya la mitomicina C tiene características de ser antibiótico ya también tiene que haber un proceso de activación aquí se los muestro ya se utiliza como lo había mencionado principalmente para tumores sólidos ya como vejiga pecho cervical hígado pulmón del tracto antifestinal algún tipo de cáncer de páncreas de melanoma pero también se utiliza en oftalmología como uso of label ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mitomicina al ser un antibiótico que se activa en los tejidos comportándose como un agente alquilante que desorganiza el ADN ¿Cierto? e inhibe la división celular interfiriéndose en la biosíntesis la mitomicina aplicada de forma tópica oftálmica se emplea para tratar o prevenir algún tipo de proliferación anormal que al final es ahí el efecto antineoplástico que tiene por ejemplo yo he preparado valga la redundancia preparada de mitomicina y se mandan en jeringas ¿Qué es lo que hacen en los centros oftalmológicos? Tienen una instalación instalación perdón con un zumo y ese se va administrando en el ojo ¿Ya? Porque a lo mejor ese paciente tiene un proceso cicatrizante alterado y se le va a aplicar la mitomicina aquí hay algunos usos ya por ejemplo de las mostazas nitrogenadas de los sulfonatos tranquilos el musulfán ya principalmente leucemia cáncer de la sangre los derivados de la metinicina como la procarbacina linfoma de Hodgkin los triacenos como la tacarocacina también linfoma de Hodgkin pero también en melanoma y lo que yo le había mencionado la temozolanida principalmente en gliomas ¿Ya? Del ciplatino ya que les podría comentar del ciplatino tiene un como efecto adverso una alta posibilidad de generar nefrotoxicidad ya de generar algún tipo de toxicidad en los riñones por lo tanto ¿Cómo nosotros o cómo se ha visto de disminuir ese efecto adverso de la de la nefrotoxicidad del ciplatino junto con el ciplatino se administra manitol ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué yo al paciente con ciplatino le voy a administrar manitol? ¿Para poder bajar el daño renal que se puede provocar? ¿No? ¿Ya? ¿Sí? ¿Pero qué hace el manitol? ¿Qué creen ustedes? Nosotros hemos visto manitol en otro grupo farmacológico ¿En qué parte? ¿En qué parte hemos visto manitol como diurético como diurético comótico entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace cuando se administra ciplatino? Se ha visto de las dos formas o sea se coloca ciplatino en un suero y se administra también manitol el manitol viene del 15% también en un suero o si no ¿Qué es lo que se ha visto también? Que en el mismo suero porque ciplatino se prepara en un suero fisiológico en el mismo suero cuando yo lo voy a colocar ciplatino también voy a administrar el 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 manitol también se administra el manitol entonces al fin y al cabo ¿Qué es lo que hace el manitol? Va a estimular la diuresis ¿Cierto? Porque tiene un efecto diurético ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que hago yo? Al final ¿Qué es lo que tú haces tú al estimular la diuresis? El efecto diurético disminuyes el tiempo de permanencia que tiene el ciclofosamía en el riñón por lo tanto estás estimulando su eliminación ¿Ya? Eso es como algo que les puedo mencionar de este grupo farmacológico ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe Ya dentro de los antimetabolitos dentro de los antimetabolitos tenemos su clasificación también tenemos los derivados del ácido fólico los derivados de las bases púricas y los derivados de las bases pirimidínicas y al final ¿Qué es lo que hacen? Independientemente si son derivados del ácido fólico derivados de las bases púricas o pirimidínicas van a intervenir con la síntesis y a la síntesis y a la síntesis de la síntesis de la síntesis de moléculas de ADN o inhibición en la síntesis de moléculas de ARN entonces una célula cancerígena al no tener ADN y al no tener o al no tener ARN ese paciente o sea perdón esa célula cancerígena se va a morir ¿Cuáles son estos? Ya derivados de las bases públicas tenemos la mercaptopurina tenemos la tiobanina ¿Cierto? Derivados por ejemplo aquí tenemos 5-fluorodacilo la citalabina el metotrexato estos tipos de fármacos por ejemplo el 5-fluorodacilo el 5-fluorodacilo que capacidad es uno de los más conocidos dentro de este grupo farmacológico el 5-fluorodacilo si es metabolizado por la olidina fosforilasa perdón va a interrumpir con la síntesis de ARN pero si el 5-fluorodacilo va a ser metabolizado por la timidina fosforilasa va a intervenir en la molécula del ADN acá otro medicamento bastante conocido es el metotrexato el metotrexato es un medicamento que es derivado del ácido fólico ¿Por qué? porque inhibe ya la hidrofolatorreductasa por lo tanto al generar la inhibición de la hidrofolatorreductasa se van a disminuir por así decirlo las 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 reservas de carbonos que va a necesitar la célula para generar moléculas de ADN ¿Ya? ese es el mecanismo que tiene la el metotrexato bueno dentro de esto tenemos varios fármacos ustedes ven la estructura química se asemeja mucho con las bases ¿Cierto? con las bases nitrogenadas ¿Qué les podría mencionar aquí? Esto lo de la capecitabina ya se lo había mencionado la capecitabina es un profármaco de 5-fluoracilo que se puede administrar por vía oral la capecitabina al interior del cuerpo se va a transformar en 5-fluoracilo y el 5-fluoracilo es el que va a tener el efecto antineoplásico por lo tanto bueno ¿Qué características también tiene la capecitabina? la capecitabina tiene una muy baja vía disponibilidad ¿Ya? por eso las dosis que se utilizan de capecitabina son igual altas ¿Ya? por ejemplo 2 gramos cada 12 horas 2.500 miligramos cada 12 horas por eso porque presenta muy baja vía disponibilidad y al final todo posteriormente se va a transformar en 5-fluoracilo entonces ya dentro de los análogos de las bases pirimilínicas ya tenemos principalmente el 5-fluoracilo ¿Ya? el 5-fluoracilo como la había mencionado también es un profármaco e independientemente por qué enzima va a ser metabolizada es que puede interferir tanto en la en la síntesis del ARN como también en la síntesis del ADN por ejemplo si el 5-fluoracilo se interfiere en la incorporación o en la síntesis de ARN es porque se generó el 5-fluorodesoxiuridin trifosfato o en el caso de la molécula de la síntesis del ADN es porque se generó el 5-fluorodesoxiuridin monofosfato ¿Ya? ¿Qué características tiene el 5-fluoracilo? Bueno pasa la barrera motencefálica por lo tanto al atravesar la barrera motencefálica uno de los efectos adversos que tiene este fármaco que va a limitar la dosis es un tipo de neuropatía ya del nivel sistema que va a generar se va a producir por este daño al sistema nervioso central ¿Y cómo se va a ver en los pacientes que tengan neuropatía por 5-fluoracilos? Es porque los pacientes empiezan a sentir cierto hormigueo tanto en los en los dedos del pie como también en los dedos de la mano ¿Ya? Es más tanto el hormigueo que ciertos ciertos pacientes pueden generar algún tipo de cambio de coloración en los dedos ya un color negro ¿Ya? principalmente adenocarcinoma del tubo digestivo y también de la mama o en el folfox la administración previa de metotrexato puede aumentar su actividad pero a nivel de la clínica no tiene tanto uso el metotrexato junto con el 5-fluoracido Otro fármaco de las bases pirimidínicas es la citarabina la citarabina si ustedes ven también es un profármaco porque tiene que por así mencionarlo trifosforilase la citarabina o la arace como se conoce entra a la célula a través del transportador NT1 y por distintos tipos de enzima ya se va a trifosforilar y es así como va a unirse con el ADN y va a generar la muerta celular a diferencia a diferencia del 5-fluoracido la citarabina se utiliza principalmente en leucemia linfoma por lo tanto cánceres más asociados a de la sangre que el 5-fluoracido el 5-fluoracido no se va a utilizar en cáncer de la sangre sino en cáncer sólido una de las características que tiene la citarabina al igual como el 5-fluoracido les mencioné que es su dosis va a ser por la neuropatía en el caso de la citarabina la mielosupresión va a depender de la dosis por ejemplo si el paciente tiene un grado elevado de mielosupresión se va a reducir la dosis se va a disminuir la dosis o de lleno se va a sacar el medicamento se va a ir continuando ya bueno acá tenemos los análogos de las clorotirinirinas que es la capesitabina el 5-fluoracido y los otros que son los análogos de la citilina ya la citarabina la decitabina pero bueno aquí de forma de resumen el 5-fluoracido en combinación con otros tipos de medicamentos en terminio plástico tal como folfox folfolinox polpiri la capesitabina es un profármaco el 5-fluoracido lo que había mencionado la capesitabina de 8 no está 8 yo la rito qué característica tiene la capesitabina para cáncer de mama principalmente se utilizan por dos semanas ya los ciclos ah otra cosa la administración que tienen estos fármacos en general todos los antineoplásicos no se administran no se administran al igual que un paracetamol cada 8 horas una vez y 7 y una vez al día por 7 días no sino que por ciclos ya y los ciclos dependiendo del medicamento dependiendo del del esquema pueden durar 21 días pueden durar 28 días por ejemplo en un esquema estoy mencionando algo ya por ejemplo en el FOLFO el día 1 se administra solamente el 5 floresinos ya y en el día 2 se administra la leucoborina al igual que en el día 3 también se administra la leucoborina también existe ese tipo de orden ya y clara claramente perdón la gente que trabaja en el área de oncología es el que va conociendo ya de forma más específica cuánto duran los ciclos de cada droga cuánto duran los ciclos de cada protocolo y por ejemplo hay medicamentos que el ciclo el ciclo el día 1 ciclo 1 el día 2 ciclo 1 se administra por 5 días el medicamento y eso es un ciclo ya que otra cosa también puede ocurrir que por ejemplo el ciclo dura 21 días ¿cierto? ¿qué es lo que se puede hacer? se puede administrar alta dosis ya de un fármaco una vez cada 21 días ya dependiendo si es que el paciente lo tolera o no lo tolera o también lo que se puede hacer es que el día 1 el día 7 y el día 21 como que se existe una la dosis que se iba a administrar en un principio se divide en 3 ya eso también es una forma de poder administrar estos tipos de medicamentos otros son los análogos de las bases púricas dentro del análogo de las bases púricas principalmente tenemos a la mercaptopurina y a la tioguanina estos fármacos se utilizan principalmente al igual que la decitavina y la citaravina en leucemias principalmente en leucemias tienen un alto metabolismo de primer paso porque estos fármacos también se tienen que activar se activan como por ejemplo la mercaptopurina por la exantina oxidasa por lo tanto presentan una baja biodisponibilidad entonces se 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 activan ya por ejemplo la 6 mercaptopurina se va a activar por la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa y va a generar este metabolito que es el ácido tionocínico y la cintioguanina va a ser activada por la hipoxantina también por la HGFRT y va a formar el ácido tionocínico y por lo tanto estos son los metabolitos activos tanto de la mercaptopurina como la tionocínica que van a inhibir la sintesita de la tionocínica ya lo que yo le había mencionado utiliza principalmente para tipos de leucemia y qué forma de resistencia adquiere los pacientes que están tomando estos tipos de fármacos porque una de las más notorias es que el cáncer genere una HGPRT con una menor actividad enzimática por lo tanto si tiene una menor actividad enzimática ¿Qué creen ustedes? Se va a disminuir la síntesis de estos metabolitos que son los activos ¿Cierto? Por lo tanto al no generarse tanto metabolito activo ya el fármaco no va a poder actuar de la forma que tendría el factor ¿Ya? Eso es una forma de resistencia Bueno como está relacionado con la hipoxantina ya se pudiese tener algún tipo de reacción adversa cruzada con la con los medicamentos de la alopurinol la alopurinol actúa sobre la axantina oxidasa por lo tanto ahí se podría generar algún tipo de reacción cruzada ¿Ya? ¿Cuáles son las toxicidades específicas que tienen estos medicamentos? Inferencia colestásica y también generan mielosupresión específicamente es la mielosupresión la que va a generar ajustes de dosis en estos pacientes Otros tipos de análogos de las bases púricas tenemos la cladrivina y también tenemos la frudarabina que igual también se tienen que trifosforilar y al trifosforilar se van a generar el efecto de inhibición de las bases públicas son dos familias por ejemplo el fármaco se desfosforila extracelularmente porque no puede entrar porque es una molécula muy grande a la frudarabina nucleócido que entra a la célula y posteriormente ya con enzimas fosforilasas se empieza a fosforilar perdón por quinazas y este antimetabolito el fármaco va a inhibir al ADNA polimerasa a la ADNA primasa a la ADNA ligasa a RNR y se termina incorporando al ADN y al ARN y por lo tanto va a generar una mutación esa es la forma que actúan estos fármacos ¿para qué se utilizan principalmente tipos de leucemia ya estos medicamentos pocos o sea casi nada se utilizan en tumores sólidos ya se ha visto por ejemplo tuviesen algunos tipos de fármacos específicamente la semelcaptopulina la semelcaptopulina se puede utilizar en pacientes con algún tipo de terapia perdón con algún tipo de enfermedad reumatológica y del sistema inmunológico como por ejemplo la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa otro uno de los más conocidos es el metotrexato no sé si lo habrán escuchado este o sea pueden haberlo escuchado ¿sí? ¿no? ¿te acuerdas? Sí pero fue la clase pasada ah ya sí 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 es verdad bueno ¿qué hace el metotrexato? ya el metotrexato es un análogo del ácido fólico porque su estructura química se parece mucho al ácido fólico por lo tanto ¿cuál es el mecanismo de acción? inhibe a la dihidrofolato reductasa por lo tanto al inhibir a la dihidrofolato reductasa va a evitar la generación de tetridofolato que es el pH 4 ya y este pH 4 es una de las fuentes que tiene el cuerpo que tiene las células para la síntesis de ácidos nucleicos por lo tanto estos tipos de de fármacos de cierta forma van a generar una un bloqueo de porque como no son selectivos van a actuar sobre células cancerígenas y van a actuar sobre células no cancerígenas muchas células que son no cancerígenas también se van a quedar sin tetrahidrofolato por lo tanto también se van a empezar a morir entonces ¿qué es lo que hacen estos cuando un paciente está con metotrexato existe una terapia de rescate que es a través de la leucoborina la leucoborina en este caso es la encargada de entregar esta esta comida por así decirlo a las células para que generen las bases nitrogenadas y así por lo tanto generen ADN y generen ARN se ha visto que también el metotrexato tiene otros metabolitos perdón otros mecanismos de acción que son menos importantes por ejemplo genera inhibición de la formil transperasa y también genera inhibición de la primidilatosintetase bueno las reacciones adversas ya es mielosupresión principalmente mucositis gastrointestinal que la mucositis no sé si lo había mencionado pero la mucositis puede partir en la boca y puede terminar en el anorecto o sea puede ser en cualquier parte del tracto gastrointestinal y de qué va a depender la citotoxicidad principalmente como en todo la gran mayoría de los antineoplásicos en el caso de la concentración del fármaco que se alcanza y el tiempo de exposición esto es lo que ya les había mencionado para poder generar esta disminución de efectos adversos ya porque vienen por parte del metotrexato se genera de terapia de rescate que es a partir de la leucoborina o también conocido como el ácido folímico bueno el metotrexato el metotrexato también tiene una toxicidad que es bastante característica que es la nefrotoxicidad para poder nosotros disminuir la nefrotoxicidad que es lo que se hace en la clínica bueno primero siempre mantener bien hidratado al paciente ya o sea diuresis superiores a 100ml por hora lo que se espera pero que una de las cosas más que se hace a nivel clínico se miden bueno se miden niveles de metotrexato ya para saber en cuanto está la dosis porque dependiendo la concentración inflamática se puede ver una correlación con el defecto antineoplásico pero una de las cosas también importantes que se mide en estos tipos de pacientes es el pH el pH de la orina ya y por qué por qué creen ustedes que tiene que ver el pH de la orina con la nefrotoxicidad qué importancia tendrá el pH de la orina en la eliminación de fármacos acuérdense de que si es que bueno ahí se menciona yo tengo que alcalinizar la orina ya tengo que generar un pH sobre 8 para yo poder administrar el metotrexato como la alcalinizo a estos tipos de pacientes se le administra en conjunto con suero fisiológico en conjunto con suero glucosalino también se le administra un bicarbonato bicarbonato de sodio porque el bicarbonato de sodio que es lo que hace me va a aumentar el pH de la orina yo al aumentar el pH de la orina que es lo que finalmente hago paso todo el metotrexato a su forma iónica y al pasarse su metotrexato a su forma iónica no se puede reabsorber y por lo tanto estimula la eliminación del metotrexato y es así al estimular la eliminación del metotrexato yo voy a disminuir también la probabilidad de generar nefrotoxicidad ¿se entendió? sí, profes sí, profes bueno ¿cuáles son las indicaciones? la característica que tiene el metotrexato es que se utiliza para algunos tipos de cáncer pero también el metotrexato está dentro de las drogas inmunosupresoras ya por lo tanto por eso se puede utilizar para algún tipo de psoriasis para algún tipo de artritis artritis reumatoide que son resistentes a los fármacos asociados a ese tipo de patología este fármaco existe por vía endovenosa existe por vía oral se puede administrar de forma directa por vía intratecal junto con la citanabina le había mencionado las principales reacciones adversas bueno son depresión de la médula ósea alteraciones gastrointestinales puede generar algún tipo de alopecia hepatotoxicidad y bueno lo que hayamos mencionado anteriormente la nefrotoxicidad entonces por eso es tan importante estar midiendo ya los niveles de pH de la orina porque a partir de esto yo voy a generar que se estimule la eliminación de este principio activo que es altamente nefrotóxico obviamente también hay cuidados que son previos a la administración el más común el que yo les estaba mencionando contra el pH urinario también hay cuidados que son durante la administración que esto lo ve también mucho la enfermera y cuidados que son tras la administración ya muchas veces también se determinan los niveles de metotrexato porque dependiendo por ejemplo el primer nivel de metotrexato está relacionado con la efectividad ya el segundo nivel de metotrexato según se hablarán de concentraciones plasmáticas está relacionado con la seguridad y el tercer nivel de metotrexato que se mide está relacionado con la eliminación y ese se mide a las 24 horas de que el paciente haya iniciado su tratamiento con metotrexato como de resumen el metotrexato lo que estaba mencionando se utiliza el metotrexato a nivel de cáncer la particularidad que tiene es que se puede utilizar para cáncer sólidos y para cáncer no sólidos y también lo que estaba mencionando para usos no oncológicos principalmente reumatológicos otra gran familia son los agentes intercalantes ya a diferencia de los agentes alquilantes bueno la gran mayoría de los agentes intercalantes como dice su palabra se intercalan en la molécula de ADN ya es como que se van a se van a como irrumpir en la molécula de ADN y lo van a romper van a romper la molécula de ADN ya son preferentemente tienen unas características de ser antibióticos ya eh y cuáles son son la doxorubicina la doxorubicina también se denomina adriamicina la daunorubicina ya la epirubicina y la idarubicina que características y como forma visual este tipo de fármacos tienen un color bastante llamativo bastante bonito que es un color rojo ya también estas moléculas estos principios activos tienen colores bastante como lo había dicho llamativo por ejemplo el metotrexato tiene un color amarillo también súper bonito la metamicina como un color eh eh como fucsia ya eh si mal no recuerdo hay uno que tiene un color verde pero no me acuerdo cuál es pero tienen de cierta forma eh una color bastante llamativo para cuando uno los prepara ya pero claro tienen un color bastante llamativo pero estos tipos de fármacos son los vesicantes acuerdan que la he mencionado al interior de la clase por lo tanto es altamente probable que generen eh algún tipo de necrosis ya en si es que ocurre una extravasación en la administración ya eh bueno la daunorubicina y la irarubicina se usan principalmente en leucemias ya pero la doxorubicina y la equirubicina se utilizan principalmente en tumores sólidos ya esa es la particularidad que tienen estos fármacos acuérdense la doxorubicina les dije anteriormente que se utiliza en estos protocolos que se denomina AC ciclofosfamida doxorubicina para cáncer de mama ya eh existe otro agente intercalante que es la mitoxantrona la mitoxantrona es una molécula que teniendo en cuenta los usos que tienen los otros agentes agentes intercalantes se utiliza principalmente para agentes testicular cuál es la principal toxicidad que tienen los agentes intercalantes también o sea tienen melosupresión generan algún tipo de mucositis pueden generar alopecia como otro tipo de fármacos vómitos etcétera etcétera pero pero la principal efecto adverso que tienen estos fármacos es la cardiotoxicidad ya pueden generar arritmias pueden generar bueno alguna anomalía en el en el electro eh que también ocurre con la con estos agentes intercalantes generan eh dosis que se van acumulando en el tiempo o sea estos fármacos de cierta forma van a generar eh como un como una dosis residual que va a quedar en el paciente por lo tanto un paciente mientras más administraciones de agentes intercalantes como doxorubicina epirubicina daunorubicina tiene mayor probabilidad de tener tal de toxicidad y por lo tanto tiene mayor probabilidad de mortalidad asociado a una enfermedad cardiovascular esa es la principal efecto adverso que tienen estos medicamentos por lo tanto se establece como recomendación que previo a la a la administración de estos tipos de medicamentos se le genera algún tipo de electro bueno acá tenemos la bleomicina ya la bleomicina también es una molécula bastante grande ya es un agente intercalante del ADN la bleomicina se utiliza por vía endovenosa cuál es es el principal uso que tiene la bleomicina para cáncer pulmonares perdón para cáncer testicular y el efecto adverso es pulmonar ya se ha establecido ya de cómo de por qué todos estos ejemplos de todos agentes intercalantes van a producir esta cardiotoxicidad ¿por qué? porque van a generar altas altas cantidades de radicales libres ¿ya? por ejemplo la bleomicina separa el ADN al generar radicales libres ¿cierto? pero en presencia de oxígeno y un agente reductor el complejo metal fármaco se activa y funciona como una oxidaza ferrosa transfiriendo electrones del hierro al oxígeno molecular para producir radicales de oxígeno y es esta la parte como tóxica dentro de su mecanismo de acción es el que está relacionado con los efectos adversos ya efectos adversos asociados principalmente a cardiotoxicidad por lo tanto uno y este ya se sabe ya está ampliamente sabido que el origen de la cardiotoxicidad de los agentes intercalantes se debe principalmente a la generación de reacciones adversas perdón a la generación de radicales libres que son especies reactivas de oxígeno ya las famosas eros no sé si la habían escuchado anteriormente ya entonces ¿qué es lo que se hace para poder disminuir la cardiotoxicidad de estos fármacos? bueno existe la doxorubicina liposomal que es una formulación liposómica que al final ¿qué es lo que hacen en general se acuerdan la formulación liposómica de la anfotelicina B en comparación con la anfotelicina B liposomal acá se entiende lo mismo hay menor efecto de reacciones adversas se genera una mayor concentración de la droga donde tendría que estar por lo tanto se disminuye de cierta forma la generación de radicales libres y por lo tanto la disminución de la cardiotoxicidad ¿ya? también existe fármacos ya como por ejemplo el dexdazosano el dexdazosano que es lo que hace va a quelar el hierro ¿ya? que es el hierro al final y al cabo el que ayuda a la generación de radicales libres por lo tanto al atrapar el hierro ¿ya? se disminuye la concentración de radicales libres esas son formas de poder disminuir las reacciones adversas a estos fármacos otro fármaco es la actinomicina D también tiene ya también se fija el ADN de cierta forma también va a generar radicales libres la única diferencia entre esto con el otro es que es la actinomicina D su efecto antineoplásico se ve potenciado cuando se usa en conjunto con la radioterapia ¿ya? porque también muchos de estos fármacos se utilizan de forma conjunta con otros tipos de terapia ¿ya? porque estos fármacos ¿qué es lo que hacen? estimulan de cierta forma a algún tipo de células y esta célula al estar estimulada por la droga antineoplásica la hace ser más susceptible a la radioterapia por lo tanto son dos formas terapéuticas de poder disminuir la carga de enfermedad acá también de modo resumen para que se utilicen estos tipos de fármacos y nos guiamos con la última familia farmacológica que son los modificadores del citoesqueleto dentro de los modificadores del citoesqueleto tenemos los que actúan sobre los microtúbulos acá tenemos los derivados del taxol como el patritaxel tenemos los derivados de la vinca como la vinblastina la vinclistina y tenemos los derivados de las topoisomerases acá tenemos los derivados de la porofilatoxina que si mal no recuerdo son el topotecanio y liritecan son de la cantoestecina no me acuerdo específicamente no lo vamos a mencionar bueno donde actúan estos fármacos tanto los alcaloides de la vinca como los taxanos que tenemos el patritaxel y el dosetaxel actúan sobre los microtúbulos unos actúan perdón ambos actúan sobre los microtúbulos pero de forma distinta porque por ejemplo los taxanos ya inhiben la despolimerización ya la despolimerización acuérdense que los microtúbulos para poder funcionar se tienen que ir degradando y formando ¿cierto? para mantener como esta arquitectura de la célula entonces ¿qué es lo que pasa? los taxanos inhiben la despolimerización y los alcaloides de la vinca inhiben la polimerización y al generar este como rigidez de la célula la célula se hace no viable y por lo tanto la célula se muere ¿ya? otro dentro de estos fármacos tenemos la ixabepilona la ixabepilona es una epotilona se une al sitio beta tubolina distinto al de los taxanos y activan la nucleación de los microtúbulos en múltiples sitios de centriolo por lo tanto en que los microtúbulos se encapsulen ya generan una desestabilización en los microtúbulos lo que va a generar la apoptosis ¿cuál es el principal uso de la ixabepilona? es cáncer de mama metastásico ¿ya? o que un paciente que haya ido que haya generado resistencia a las antraciclinas como la doxorrodicina o que haya generado resistencia a los taxanos como el patritaxel y el docetaxel ya porque el patritaxel y el docetaxel también se utilizan para cáncer de mama bueno aquí están los los inhibidos de la cantotecina está el inotecán y el topotecán son inhibidores de la topoisomerasa 1 y los los otros son los etopócidos y los etenipócidos que es inhibidores de la topoisomerasa 2 se utilizan también para cánceres del tracto digestivo para algunos tipos de melanoma también se pueden utilizar pero no para cáncer de de la sangre ya principalmente son para los de abajo los taxanos y las cantotecinas para cáncer sólidos se pudiese utilizar la vincristina o la vimblastina también para la eusemia ya qué características les puedo mencionar acá con respecto a la vincristina la vincristina tiene una reacción adversa que es altamente neurotóxica es más las dosis máximas de vincristina son de 2 miligramos si el paciente según su superficie corporal o cualquier cosa relacionado con el cuerpo del paciente se tienen que realizar ajustes porque la administración tiene que ser no puede superar a los 2 miligramos están así que si las intestinas se llegan a administrar sobre los 2 miligramos pueden generar muerte del paciente ya neurotoxicidad del paciente eso con respecto a los antineoplásticos alguna duda por ahora no otro tipo de fármacos que se puede utilizar para tratar los cánceres terapia hormonal cierto bueno vamos a dejar de lado como el glucocorticoide porque el glucocorticoide también se utilizan terapias de cáncer porque generan algún tipo de inmunosupresión ya pero acá principalmente hormonas ya por ejemplo antiestrogénico ya el tamoxifeno cáncer de mama claramente si es que hay tamoxifeno es porque el paciente tiene un cáncer de mama derivado de estrógeno pero el oxifeno no tanto el tamoxifeno más por osteoporosis también los inhibidores del aromatasa ya como el eczemestano ya o ahí dice el formestano ¿qué hacía el aromatasa? ¿se acuerdan o no? la aromatasa era la enzima que pasaba desde la testosterona al estrógeno por lo tanto yo al inhibir la aromatasa también estoy generando una disminución en los niveles de estrógeno por lo tanto también se puede utilizar en cáncer de mama derivado de estrógeno en el caso del cáncer de próstata se puede utilizar la flutamida la ciproterona la viraterona la palutamida la ensalutamida que son tan relacionados con el receptor de andrógeno de testosterona al final estos fármacos que es lo que se hace se denomina como una castración química porque el paciente ya no puede reaccionar a la testosterona y yo ya le había mencionado algunos análogos de la GMRH que estos van a si son agonistas pero van a generar defectos antagonistas como el bucererilin y la bucererilin o la triptorelina también ¿ya? ¿cuál es una forma de poder ver estos tipos de pacientes cáncer de mama? va a depender si es que están si están en la premenopausia si es que están postmenopáusicas si es que están con quimio prevención o sea si es que están para prevenir la aparición o tuvieron algún tipo algún algún cáncer y están generaron remisión van a seguir con quimio prevención terapia adyuvante a lo mejor con otro tipo de terapia a lo mejor con capecitabina etcétera o ya si es enfermedad metastásica y dependiendo de todo esto es qué fármaco se puede dar el fulvestran también los vamos a mencionar al final el fulvestrán se genera como una downregulation de los receptores de estrógenos se pierden los receptores de estrógenos a diferencia del tamoxifeno con el neroloxifeno que son antagonistas de los receptores de estrógenos y ya tenemos el antrazol el letrozol el semestano en el cual estos fármacos están relacionados con la inminución de las enzimas como por ejemplo la aromataza bueno aquí está el fulvestrán el fulvestrán es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno al final qué es lo que se hace bueno el fulvestrán es un antistrogénico esteroidal que se une al receptor de estrógeno con una afinidad 100 veces mayor al tamoxifeno entonces qué es lo que se hace este medicamento se genera como una desensibilidad o sea una downregulation del receptor el receptor se encapsula se va hacia el interior de la célula y genera una degradación del receptor ya este fármaco se vienen dos agujas ya prellenadas con fulvestrán de 250 miligramos y cada uno se administra en un cachete del trasero y en el otro así es la forma que se administra este tipo de fármacos el fulvestrán bueno y el otro es los inhibidores del aromatasa los inhibidores del aromatasa al final qué es lo que hacen inhiben la síntesis de estrógeno que viene desde los andrógenos están los inhibidores de tipo 1 que si ustedes ven el eczemestano el fulvestano son inhibidores cuál es la principal diferencia entre que unos tienen una estructura química semejable al colesterol más que nada a las drogas o sea a las hormonas y otros no son derivados esteroidales como el anastrozol y el letrozol esa es la principal diferencia entre unos y los otros su estructura química no hay mucha distinción entre cuál se utiliza se puede utilizar el anastrozol el letrozol por ejemplo los mismos oncólogos dicen que muchas veces va a depender del paciente si lo tolera bien pero no hay una que por ejemplo el anastrozol es mucho más específico que el letrozol no los dos tienen como tasas de efectividad muy similares y otro tipo de fármacos ya el último grupo de farmacológicos que vamos a ver es la aviraterona ya la aviraterona es un inhibidor irreversible de la actividad de este citocromo por lo tanto inhibe de cierta forma la síntesis de hidrotestosterona y de androspenovion o sea al final está relacionado con la inhibición de la síntesis de andrógenos por lo tanto que es lo que te hacen que esos pacientes que tengan algún tipo de cáncer testicular sensible a andrógenos no lo tengan ¿Cuáles son? La salutamida la escrutamida la alcalutamida la viraterona la apalutamida que son antiandrógenos que están saliendo hoy en día y que la principal diferencia entre estos tipos de fármacos son los efectos adversos ¿Ya? y que unos son mejor tolerables que otros eso y para ir terminando una forma de cómo se van manejando las toxicidades en los fármacos antineoplásicos primero ¿Qué les voy a decir? que las principales toxicidades y efectos adversos que tienen los fármacos antineoplásicos están relacionados con estas tres células ¿Ya? por ejemplo células de la médula ósea células antintestinales y células de los folículos filosos ¿Por qué? ¿Por qué? si ustedes ven la gran mayoría de los antineoplásicos se repiten todas estas reacciones adversas mielosupresión náuseas vómitos mucositis y caída del pelo ¿Por qué? porque estas células tienen un alto grado de proliferación ¿Ya? o sea están en continuo recambio y en continuo crecimiento por lo tanto su ciclo celular es altamente activo ¿Cierto? por lo tanto son más propensos a la a la actuación de las drogas antineoplásicas porque ¿Dónde actúan ellas? Es en el ciclo celular Bueno que también es súper importante que ustedes conozcan esto es que todos los fármacos ya se ha determinado sus toxicidades en algunas que son inmediatas ya como por ejemplo común a muchos fármacos los más conocidos son náuseas vómitos ya pero por ejemplo que son más específicos como por ejemplo la cipitide hemorrágica en el caso de la ciprofamida cardiotoxicidad la bleomicina que puede como si un tipo de fiebre toxicidades tempranas que son comienzos en días o semanas las toxicidades que son diferidas que comienzan semanas a meses y las toxicidades que son tardías que pueden comenzar meses y años hay algunos que por ejemplo producen esterilidad otros hay fármacos antineoplásicos que producen cáncer hay otros que producen fibrosis hepáticas como el metotersato hay otros que producen carcinoma de vejiga como la citofamida obviamente los corticoides actúan sobre la osteoporosis que otra forma de también conocer la toxicidad de los fármacos con respecto a la mielosupresión es súper común ya ustedes ahí mencionan el 80% de los medicamentos antineoplásicos van a producir mielosupresión por lo tanto ¿cómo se va a evaluar este tipo de reacción adversa con el recuento absoluto de neutrópidos? ya si es menor a mil es porque ya hay un grado de neutropenia ¿por qué es tan importante la neutropenia? porque si baja mucho las defensas ese paciente es tiene una alta probabilidad de tener algún tipo de infección infección por hongos por por bacterias por levadura por parásitos por cualquier cosa y también se ha clasificado las drogas por los que tienen un mayor grado de producir una mielosupresión mucho más fuerte en comparación con otros ya acá les menciono el RAN si es menor a mil el paciente es neutropénico el RAN menor a 500 existe un mayor riesgo de infección y si es que un paciente tiene un RAN menor a 100 ya no tiene células casi hay un riesgo de infección grave y si a esto nosotros le sumamos fiebre se le denomina neutropenia febril y la neutropenia febril es una urgencia oncológica que se tiene que tratar de forma rápida porque puede generar la muerte del paciente también a nivel de las células gastrointestinales se ha clasificado cuáles son los antineoplásicos que producen un alto riesgo de hemesis o un bajo riesgo de hemesis por ejemplo en algunos es tan específico que dependiendo la dosis ya pueden generar un vómito fuerte o tiene una mayor probabilidad de introducir vómito en comparación con una dosis más baja ya en el caso de la doxorubicina la citarabina la ciclofamida el neutropenxato que dependiendo de la dosis que yo tenga en ese en ese paciente es cuál va a ser la premeditación que yo voy a darle a esos pacientes también con la mucositis la mucositis es como la inflamación de las mucosas ya que puede ocurrir lo que yo les menciono en cualquier parte del tracto gastrointestinal y también se ha establecido cuáles son los medicamentos antineoplásicos que tienen un mayor riesgo de mucositis ya también con la alopecia los que presentan alopecia porque al final es uno de los efectos adversos que más preocupa a los pacientes que se les caiga el pelo ya hay unos que tienen que son altamente frecuentes que van a producir algún tipo de alopecia y otros que son infrecuentes como por ejemplo el etoposioral nosotros no lo tenemos porque por ejemplo la hidroxurea el carboplatino el cicplatino tienen bajo riesgo ya de producir alopecia pero por ejemplo el cicplatino nosotros ya sabemos que produce neurotoxicidad entonces al final hay que ir viendo todos los efectos adversos que tienen los medicamentos y dependiendo de esto lo que yo les he mencionado nosotros tenemos que tener la terapia de soporte por ejemplo si el paciente tiene algún tipo de mielosupresión bueno vamos a tratar a ese paciente con un factor estimulante de colonia filgastrin o existe filgastrin el pex filgastrin el lipex filgastrin para el vent con respecto a los náuseos y vómitos tener los medicamentos antieméticos si tienen insuficiencia de rayos generan una buena hidratación utilización de antídotos como en el caso de la leucogorina y a forma de terminar algunos de los chiquillos ya conocen esto esta terminología de los efectos adversos es una forma de que nosotros tanto los médicos la enfermera el farmacéutico conozcamos ya todas las reacciones adversas que tienen los antineoplásicos pero también otros súper importantes que los clasifica según el sistema por el cual están relacionados por ejemplo efectos adversos asociados a hepatobiliar efectos adversos asociados a la piel y tejidos subcutáneos efectos adversos asociados a renal urinario efectos adversos a nivel psiquiátrico y otra cosa más importante también es que de cada uno de ellos los va a diferenciar según su gravedad porque es distinto tener un efecto adverso de nivel 1 ya a tener un efecto a nivel 5 que los niveles 5 por ejemplo de diarrea o de mucositis está la mucositis del grado 1 al grado 5 la diarrea del grado 1 al grado 5 y ahí va a depender porque se van a generar los distintos ajustes si es que hay ajuste o si es que hay una discontinuación del medicamento eso dudas consultas yo creo que muchas dudas pero a estudiar más si profe